El NZ Yo, niños colocados en el punto de visión Esperando el momento para el salto de emoción Astro preparada para marcar el vagón A ir más del trenero contra botas del tifón Con SEC 93, saca tu ruin, envía SO Igor, FLS, el NZ, con honor Biscocho, caseramne, coño, estamos en el BOG TPM, la escuela, me presento como el quinto Pa' algunos son garabatos, pa' nosotros es arte urbano Decorando calles gratis y encima queréis multarnos Con la autoridad del nabo, corre socio tan pillado Corre riesgos arriesgados y eso lo hace más guapo Más hijos al Estado, que les jodan por robarnos Tómala, tómala, va la bala del pecado Con el ruido de los pájaros, sprays como Tomahawk Hombre de naranja cuesta abajo en un contenedor Ladrido de los perros es aviso de mal tollo, bro Ojos bien abiertos y silencio como en la Biblio Muchas noches, muchos días para irse de misión Hacemos unión con el calor de mis primitos Mura en actions, manner las líne��... Mura en actions, manner lo hace descartes y silencio como en la Biblio